Nuestra aventura continúa, y esta vez al sur de la carita de Dios. ¿Qué creían? ¿Que solo en el centro y norte hay cosas ricas? Pues no. Les comentamos que en la avenida Pedro Vicente Maldonado, sector Guajaló, junto al Tía, se encuentra en la hueca de las fritadas Don Panchito. Con una tradición familiar de más de 50 años, María Mercedes Lema nos cuenta que su éxito está en su fritada hecha a leña, y por supuesto, en el amor que le pone a cada plato. Vean nomás ese motecito, madurito, papita, chicharrón, y por supuesto, su fritadita. Eso sí, toda hueca tiene un ají único y de sabor incomparable. Atienden de 10 de la mañana a 7 de la noche, con todas las medidas de bioseguridad. También tienen entregas a domicilio, y todo con precios súper buenazos. ¿Y tú qué esperas para visitar esta hueca? Si lo haces, cuéntanos en los comentarios, y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias!